¿Cuál es el proceso de preparación para las comidas? Bueno, básicamente como es un nivel, unos clientes de un nivel socioeconómico y cultural bastante alto, básicamente los requisitos es que sea comida, insumos de primera calidad y comida muy bien elaborada y muy bien presentada. No tiene que ser una comida del otro mundo, digamos, una comida buena, bien hecha y con insumos de primera. O sea, yo no les puedo poner una carne de segunda, tiene que ser lomito, por ejemplo. Este, tiene que ser una carne que esté bien presentada, que esté bien elaborada, bien cocinada, digamos. ¿Y no te exigen algún tipo de conservantes? No, para nada, para nada, porque no es comida que va a estar mucho tiempo antes de que se los coman los pasajeros de los aviones. Son comidas que se preparan con, no sé, tres, cuatro, cinco horas a lo sumo el día antes. Entonces no requiere conservación particular ni conservantes especiales, no. ¿Y cuáles son esos menús que más te exigen? Bueno, tengo varios menús, pero desde un menú muy básico hasta un menú muy elaborado, dependiendo del tipo de avión, dependiendo del vuelo, dependiendo de si van con aromosa o sin aromosa, dependiendo de muchos factores. Pero, digamos, ya yo tengo varias cosas como muy preestablecidas. Lo más básico de todo es una cajita feliz, o lo que llaman ellos un lunchbox, que consta de un sándwich, dependiendo si es desayuno o es almuerzo, el relleno lo va variando, una fruta, un dulce, si es en la mañana un yogurcito, si es en la tarde o en la noche unas papitas, pero básicamente eso es una cajita. Y es una cajita por pasajero, incluyendo además a los pilotos que también comen, por supuesto. Después, aparte de eso, de ahí en adelante cualquier cosa, pueden ser almuerzos fríos, que pueden ser ensaladas, carpaccio, queso, embutido, cositas para picar, almuerzos calientes, cenas calientes, o sea, de ahí en adelante lo que sea. Hasta los menús más elaborados, que suelen ser los viajes muy largos, que entonces tienen, usualmente tienen o desayuno y almuerzo, o cena y desayuno, cuando son vuelos para Europa o travesías de 8 o 9 horas. Elena, dicen que, muchas investigadoras dicen que el paladar baja un poco cuando estamos en el aire. ¿Te exigen colocarle un poco más de sal o azúcar o condimentos a las comidas? No, la verdad es que no, 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 particularmente no me han pedido que sea más o menos condimentada porque vaya a estar en las alturas. De hecho, no lo había escuchado yo antes, ¿no? Pero, sí, lo que hago es que cocino como si fuese, bueno, para mí o para unos invitados míos, pues, una comida sabrosa y bien hecha. Claro, son vuelos cortos, ¿no?, y vuelos privados. Son vuelos privados y son vuelos que oscilan entre el más cortico, puede durar 20, 30 minutos, hasta travesías, como te digo, para Europa, que son de 8 o 9 horas. ¿Y cuando los vuelos son largos, qué te exigen? Bien, básicamente que esté muy bien empaquetada, comida que se pueda mantener bien, porque, por ejemplo, si ellos, el primer vuelo es el desayuno, entonces ellos, digamos, el contenedor que tiene el almuerzo usualmente no lo tocan, hasta el almuerzo. Entonces, son comidas que tienen que ir bien empaquetadas, que tienen que ir bien encerraditas, yo les suelo colocar unos ice pads para que se mantenga fresco, pero, de todas maneras, esos aviones tienen cómo refrigerar y cómo calentar. ¿Qué recomiendas a las personas que quieren dedicarse a este tipo de actividades? Básicamente, que sean personas sumamente cuidadosas, sumamente detallistas, y, bueno, el horario es lo único de lo que yo me quejo de este trabajo. Es decir, ya ni siquiera me quejo de que consiga o no los insumos, de que pasen largas e interminables horas haciendo compras. O sea, eso no me queja tanto como el desorden horario, como que me llamen a las nueve de la noche para pedirme un servicio para el día siguiente en la mañana temprano, por ejemplo, porque el vuelo salió o porque en ese momento los pasajeros decidieron que iban a salir mañana a las seis de la mañana. Entonces, eso significa que yo a las nueve de la noche tengo que empezar a trabajar. Y siempre me tarda, por poco que sea, me tarda. Mínimo, mínimo, por decir que no me tarda nada, me tarda una hora y media. A las aerolíneas, ¿qué le recomiendas a la hora de elegir el personal que va a realizar las comidas? Bueno, desde luego tiene que ser personal preparado, preparado para atender a unos pasajeros. En el caso mío, yo no atiendo aerolíneas, yo atiendo vuelos privados, que son a mucha más pequeña escala. O sea, son poquitos pasajeros. Cuando yo tengo un vuelo enorme son 15 personas, 18 personas, pero usualmente son vuelos con muchos pasajeros, son aviones grandes que tienen mucha capacidad. Usualmente son menos, 10, 12, 8, 5, 3. Entonces, básicamente la persona que atiende esos vuelos tiene que ser una persona que tenga mucha delicadeza a la hora de servir la comida, que tenga mucho detalle, que sea cuidadoso y, bueno, que sirva la comida bien servidita. Porque la comida puede estar muy sabrosa, pero si está mal servida, ya es un desastre de entrada. Sí, es horrible. En cambio, si está muy bien presentada, bueno, ya es una ganancia. Ya es una ganancia. Y si encima la comida está buena, como es el caso. Modestia aparte. Modestia aparte. Entonces, bueno, ya uno tiene como el camino ganado, digamos. Elena, un mensaje para nuestros seguidores. Bueno, esto es cuestión de dar, trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y hacerlo cada día mejor. Y tratar de verdad, de cada día hacerlo como, bueno, como si fuese la primera vez. O sea, hacer una cajita bonita, ponerle un lacito, pensar que ese pasajero va a recibir esa cajita. Y se lo, o sea, sentir que te vas a sentar en el avión y vas a tener una cajita o una comidita y te va, y decir qué rico esta comida o qué bonita esta cajita, ¿no? Básicamente eso. Muchísimas gracias, Elena. Felicitaciones a todas esas personas que, como Elena, se dedican esta ardua labor. Reporto para ustedes desde 800 Noticias, Lisbeth Brasón.